¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rue Music. Si estamos con lo que hay en el mapa de Clubhouse, la verdad se me ha escapado ahí un tiro por la cara. Vamos a ver lo que podemos hacer. Me quería pillar otro personaje. Me había pillado una ying, pero como no teníamos graspes ni nada, he dicho, tío, me voy a poner una doca, ¿sabes? A ver. ¡Ay! Maravilloso. Y, eh... Pues lo que sé, ¿sabes? O sea... Hacemos algo productivo también. ¿Más cámaras por aquí teníamos? ¿No teníamos más cámaras por aquí? Bueno, no lo sé. Vale, voy a ir a ayudar a este hombre. A ver, quiero saber dónde está el muto. Vale, está aquí. Maravilloso. ¡Los mutes se escuchan! ¿Vale? Para la gente que no lo sepa. Bueno, pues ahí lo tenéis. Vale. Acabo de tirar una cosa que tengo para sujetar el platón. Me encanta. Vale, eh... Vamos a ver cómo está esto. Vale, tenemos un... Un tío aquí, ¿no? Maravilloso. Vale, vamos a llamar. Está jugando agresivo la... la esta. Hay que ir arriba. Bueno. Qué hijo de puta. Justo me la ha visto, tío. Qué mala suerte, tío. Hay un tío en las escaleras. No me lo puedo creer. Qué mal términ hemos tenido, tío. Justo estaba mirando la puta cámara, ¿sabes? Hostia puta. No había nada en las escaleras, tío. No había nadie, tío. Qué cojones. Docky's on the stairs. Por cierto, esto creo que es una ranga. O sea, Docky's on the stairs. Buena. Sight, the last one. ¿Eh? ¿Eh, Sight? Lo tiene. Buena. Buen push, buen push. Bien aquí el Sledge. Bien todo el mundo, la verdad. Yo me quería... Me quería marcar un rush, la verdad, pero... Porque digo, la Thor se la han cargado, que era la que estaba en escaleras. No creo que haya dos personas. Bueno, estaba el puto Dock, que justo estaba mirando la puta cámara. F, la verdad. No pasa nada. Está bien. Vale, vamos a seguir jugando con Docky's, ¿vale? Vamos a aprovechar que tiene granadas de impacto y le damos caña, ¿no? Tío, cómo molaría que Docky's que Docky's tuviese un arma automática, ¿eh? Yo creo que la convertiría en un operador muy, pero que muy OP, ¿eh? Si ya está muy bien con la MK, imaginaos con un arma automática, ¿eh? Sería una locura, la verdad. Bueno, a ver. Nos pillamos una Docky's y es que no sé. Me veo un poco flojo con la MK a lo mejor, ¿eh? No lo sé. Vamos a darle otro chance a la MK y si vemos que no nos funciona, bueno, pues en la siguiente ronda cambiamos un poco y ya está, ¿vale? Pero bueno, vamos al lío. Vamos a hablar de caña. La verdad. Hoy estoy contento, gente. Hoy estoy contento porque en el instituto, bueno, en clase con el grado superior y tal, es que a lo mejor os raya que os diga instituto, pero es que donde estoy estudiando también, pues, yo qué sé, está bachillerato, está la ESO, hay un montón de ciclos formativos, ¿no? Entonces, bueno, es todo junto, ¿no? Hay en otros sitios que no, que solamente son exclusivos para ciclos formativos. Bueno, pues yo no. Yo estoy en un puto instituto que engloba pues todo eso, ¿no? Y que tiene todo eso. Bueno, pues en clase hoy me ha ido muy bien, la verdad. Me ha ido muy bien, he entendido todo, tal. O sea, estoy contento. Ojalá todos los días usen así, pero... Pero bueno, es que hay veces que te tienes que venir con dudas a casa y eso es una puta mierda porque te tienes que ir a buscar toda la vida, ¿sabes? Pero bueno, es lo más normal, yo creo, ¿no? Pero... Hoy no me ha pasado, la verdad. Hoy... Yo es que con las matemáticas siempre os lo he dicho soy un poco... Me cuesta, la verdad. O sea, lo termino sacando, pero no es una cosa que me... que me gusten las matemáticas, desde siempre. Y... Vale, está, arriba. Hay que llevar cuidado porque... Serían suelos abiertos. Pero... Ojo. Pero, ¿qué coño? Vale, tenemos a dista aquí, ¿eh? Hay que meter llamada. Bueno. Vamos a meter llamada otra vez. Lo tenemos en azul, la tío, esa. Ojo, porque el lesión lo tenemos arriba, ¿eh? Lo que es vuestro es mío. One guy in blue. Cambio cargador. Vamos a meter en posición. Argos de empleada, tenemos ojos ahí. ¡No! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. De verdad. Hostia puta, ¿cómo me ha matado, tío? Joder, la madre que me parió. Yo me pensaba que me iba a tirar otra granada de impacto, ¿sabes? Y yo me voy a echar para atrás porque me mata con la segunda granada de impacto, el hijo de puta. Y me ha puseado, ¿sabes? La mataba, la mataba. Si no me estuviese moviendo, tío, la mataba. F. Vamos a quitarnos a Doca, ¿eh, chavales? Van a ir arriba ahora. Vamos a pillarnos... Mira, se se pilla esta Doca a Osa. Vamos a pillarnos otro peador y vamos a cambiar completamente nuestro estilo de juego, ¿vale? A lo mejor nos ponemos un peador con piñas o algo y nos buscamos la vida, pero... Pero ya te digo, vamos a quitarnos a Doca, la verdad, porque con la MK no nos está yendo bien, sinceramente. Así que... Vamos a quitarnos la... Funciones, tío. Uf, 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 uf. ¿Lo has visto ya? ¿Sabes dónde está? Yo le puse agua. No, pero... Haciendo de prefer, amigo. Si no... Prefer. La matas a la otra, ¿eh? Te ha escuchado. Nada, este tío es medio malillo, la verdad. La podría haber matado y ganar esto hace mucho. ¡No! ¿Qué hace, tío? La ha liado. Hostia puta, tú. Qué liada, tío. Joder, la madre que lo he parido, tú. Parece mi abuelo moviéndose, tío. Qué pena. Bueno, no está mal, yo qué sé. Chaval, va a 6-0. Oye, va a 6-1, perdón. Vamos a 6-0. Yo qué sé, ¿sabes? Nosotros tampoco estamos haciendo mucho. Vamos a cambiarnos el personaje, ¿vale? Van a ir arriba. Si ellos se pillan una osa, ellos me van a pillar un fragger, ¿vale? Vamos a pusearlo de abajo, como hemos hecho antes. Pero ahora vamos a tirar alguna que otra piña. A ver si nos podemos cargar al tío ese que se va a poner detrás de la bomba 100%. Y si no se va a poner, pues en la puerta jodeando el bridge. Así que vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a ver si puedo dejar un dron en lo que es la zona de construcción. Y me aseguro cargarme al tío cuando entre por chaquetas, ¿vale? Y metemos una piña guapa, la verdad. Y nos quitamos a ese tío de ahí. Y luego ya nos vamos a construcción y tal. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. A ver si nos sale, porque ya te digo. Es difícil, es difícil. Necesito un dron. No me acuerdo exactamente de dónde era donde tengo que tirar la piña. Así que necesito un dron en la zona de construcción para luego meterlo al punto y spotearlo, ¿no? Por lo menos spotear la bomba. Aunque realmente tengo el spot de la bomba, ¿no? Lo necesito, es verdad. No lo necesito, porque donde está la bomba es donde justamente se suelen poner. Pero también necesito el otro spot de la puerta, porque ahí también se suelen poner. Vale, vamos a dejarlo aquí. Sé que es bastante raro, pero confiéramos en que no vengan a abrir la trampilla. ¿Por dónde con lo spanean? Por aquí. Me han visto. No me han visto de momento. Tengo al tío ahí, qué cojones. No, yo creo que me lo van a romper, pero bueno. Tiraremos un poco, ¿no? No tenemos a nadie aquí. Bueno, vamos a usar el dron, ¿no? Ah, la tiré mal. La tiré mal, tío. Hostia puta, hay que posicionar construcción. Construction is clear, bro. Hay que posicionar construcción, tío. Hay que ir con el cero. Hay que posicionar esto, yo. Vamos a montar, porque a lo mejor no juegan agresivos. Vale, si me abres ahí, me voy a ir. Vale, para atrás no creo que nos vengan, ¿vale? Malo. Ya no tiene más humo. Me la pega, tío. Vale, he's on the stairs. O sea... No estoy haciendo nada en ataque, tío. Es increíble. No tiene humos, ya. Ese tío es fácil entrarle, tío. Está solo él. Hay uno en servidores. It's clear, guys. One is on the stairs and one is on the... No, no me lo puedo creer que ese tío se esté cargando todo, tío. Eso es increíble, tío. Ahora se va a dar la media vuelta, bueno. ¿Eh? Este tío tarda en pushar la vida. Tendríamos que haber ganado esta ronda, tío. Era muy free, tío. El smoke no tenía humo, ¿sabes? No hemos hecho nada en ataque nosotros tampoco, tío. Pero bueno. F. Vamos a ver si en defensa podemos remontar. Uno o dos está bien igual. Tenemos equipo para hacerlo. Yo creo que en defensa nos va a ir bien. No, ya no te va a picar por ahí. Te va a esperar ahí. Estaba claro. Bueno, no pasa nada. Está bien. Está bien. Le ponemos en el tío al equipo para que se relaje y tal, no sé qué. Y ahora empezamos a jugar nosotros, va. Ahora empezamos a jugar nosotros, chavales. Vamos al lío. Yo iría arriba de primeras. No. Yo iría abajo. Sí, sí. No sé cómo quieren jugar. ¿Qué quieren ir a dinero primero? Vale. Yo iría incluso a gimnasia. Es que dinero no me apetece defenderlo absolutamente nada. Pero bueno. Me parece una zona bastante, bastante de mierda, ¿no? La verdad. Pero bueno. Yo qué sé. Vamos a pillarnos un lesión y vamos a irnos a romear un poco, chavales. Y ya está. Vamos a poner eso. Sí, es muy importante poner lesión tanto en garaje como en las escaleras principales. Metálicas. Y ya está. ¿Vale? Venga. Y nosotros nos quedamos por la zona de máster y por la zona de bar, abajo y todo esto. Aseguren las bombas. Vamos a romper esto de aquí. No tenemos para abrir. Putada. Solo tengo para abrir yo. Maravilloso. Vale. No quieres abrir eso. Ok. Me parece bien. Me parece bien que no quieras abrir eso. Aquí ya sí que hay que abrir. ¿Vale? Y aquí hay que poner una trampa de lesión. Por lo menos al subir. Para que tal, ¿no? Vale. Y ahora nosotros nos vamos para atrás. Vamos para atrás un poquito. Mala. Oye, aquí había un spam pick, ¿no? Esa de ahí, creo. No, no he tenido. No he tenido suerte. No he tenido suerte. No me quiero ir muy tal porque... Está todo dios aquí. Tengo un tío en construcción, bro. Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. Voy a recargar. Vale, no se ha metido todavía. Ok. Me gusta esto. Vale, vamos a contar. Quiero ver si la trampilla esto la tengo abierta. No, ¿por qué muere? No lo entiendo. ¿Por qué se ha encargado el degraje, tío? ¿Cuál es un garage, chico? Sí, estoy ante el top de la garage. No, no. ¡Recargando! Hay mucho en brecha, mucho en brecha. ¿Bien? Vamos a avondar, vamos a avondar. No big, no big. Vamos a avondar, estamos bien. Dime cuando se volvieron, tengo nitros en el. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me sale nada, tío. Es increíble, tío. Es increíble, no me sale nada, tío. Es que... Estoy a puta, loco. De deconstruction. Este es verdad. Este se está volando con los defensores. Construction. Nice, tío. Se lo acaba de sacar este, tío, macho. No me lo puedo creer. Vaya flujo que se acaba de pegar, tío. No me lo puedo creer, tío. Hostia puta, loco. Va, chavales, me estoy comiendo una mierda. Quiero pillarme una cabrera e irme fuera de punto, la verdad. O sea, no me apetece hacer nada más, ¿sabes? Me voy a poner un puto hill, tío. Me voy a ir y no quiero saber nada, tío. Hostia puta, chavales, de verdad. ¿Cómo puede ser, tío? Que esté viendo a la puta osa, no me esté mirando. Le tiro una granada de impacto, se gira y me mate, tío. O sea, Dios santo. Y todo esto, ¿sabéis por qué es? Porque cuando yo tiro la granada de impacto, veo que está de pie. Y justo cuando tiro la granada de impacto y ella escucha que le he roto el escudo, se agacha. Entonces no la mato. Ay, de verdad, me cago en mi puta madre. Qué mala suerte, ¿eh? Cuando dicen algunas partidas, tío, de no salirte nada, no te sale absolutamente nada, tío. Pues... No sé, tío. Va. Venga, vamos a ver si ahora podemos hacer una buena fase de Romeo. Y nos podemos llevar a alguno de otro. O por lo menos hacerles perderle tiempo, ¿sabes? Vamos a respetar esto de aquí. Biri, biri, biri. Maravilloso. No, no me la quiero jugar, ¿eh? No voy a hacer spam ping, la verdad. O sea, un 3-2. Esta ronda es muy importante. Esta ronda es muy importante. La madre que me he invadido. ¿What? No me da info, no sé de dónde está. Voy yo. Muy bien, bien. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Chavales, tío! O sea... ¡Dios! Y cómo no me lo cargo, tío. Ay, Pablo, de verdad. Qué piques de mierda hacéis, tío. ¿Qué partida estás haciendo, tío? ¿Buena? Va, mute. Confía en el mute. Aunque creo que se ha ido por túnel. Son channel, channel. Y ya no. Oh, no, 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 no es el real. ¿Cuál es el mute? Qué ángulo de mierda tiene aquí el mute. No me gusta. Era para habernos cargado a los dos, ¿eh, chavales? Era muy fácil esa kill de la llena. Muy fácil, tío. El problema de aquí, ¿sabes cuál es? En cuanto muera uno de los tres estamos jodidos. Porque cada uno está holdeando una zona importante, ¿sabes? Tío, el Rami este, tío. Es como muy nervioso, ¿sabes? Es como que no sabe lo que hacer. Yana, he's pushing blue. Kitchen. Nice. Blue, the last one. Blue, the last one. ¿Por qué vas a buscarlo, bro? Si tienes defuser. Si te va a ir a por el defuser. No vas a ir jugando, pushando, mejor dicho, azul, ¿sabes? He's going to the defuser. On bar. Es que no entiendo. El mozi no para de moverse. O no, vas a pushar azul, ¿en serio? No tiene sentido, entonces. Bueno, pues que me carguen y ya estaba chavales. Se enfocó así, güey, tiro. O sea, bienvenido sea, ¿no? Gracias, supongo. Yo que sé, ¿sabes? No sé, espérate que todavía... Buen ángulo tiene este. Eso es. Está un tiro. Está un tiro. ¿Por qué te mueves? O me te va a pushar por la puerta. Bueno. Eso es. Nada, que me carguen y ya está. Gracias, supongo. O sea, hay que aprovechar también esto, chavales. Hay que aprovechar las oportunidades. O sea, vamos a ver. Habría gente que estaría rejeando. Estaría súper tenteado. Yo no, yo estoy tranquilo. Me están cargando. No pasa nada, ¿sabes? O sea, bueno, por lo menos, oye. Vamos aportando en esta ronda. Nos hemos cargado a uno. Ya está, no pasa nada. Ah, ahora nos vamos a poner un castle, va. Nos vamos a poner un castle y vamos a aportar aún más. ¿Vale? Por lo menos poniendo los castles. Así que, bueno, vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Cañones, voy a hacerle el disparar, claro. ¿Por qué tenía yo el compensador aquí, tío? Si este arma tiene un retroceso vertical, no horizontal. El compensador solamente utilizarlo en armas como la Scorpion o en armas que tengan un retroceso increíble. O aleatorio, mejor dicho, perdón. Perdón. Porque retroceso horizontal realmente son pocas armas las que lo tienen. Pero igualmente lo que os digo. O sea, este arma full retroceso vertical, por Dios. Mirad esto. O sea, reductor de zagonazo, hombre. No sé por qué le tenía puesto complicado. Y por supuesto, empuñabra angular. Este arma no tiene absolutamente nada de retroceso, ¿no? Muy poco. No merece la pena poner empuñabra vertical. ¿Cuál es tu arma? No, si no te digo yo que estoy despeso, tío. Si no te digo yo. No quiero que me maten, por favor. No, si no te digo yo. No, si no te digo yo. Ojo Alemania por favor Maravilloso Es que no miran nada Solo dan vueltas O sea, solo dan vueltas Es increíble Es increíble Pretenden hacer una defensa de tal Cuando no tienen ni puta idea de defender O sea, no entiendo No entiendo lo que hace el Bandit No entiendo lo que hace el Smoke O sea, por favor, si estáis en punto y nadie jodía Eh, Jim, tío ¿En serio? O sea, no No comprendo, la verdad No le piqué a ni uno, ¿sabes? Este tío las pega, tío Pero... No sé, ¿sabes? Lo veo raro, ¿sabes? O sea, es malo ¿Sabes? Pero las pega, ¿no? Entiendo Vale, no pasa nada, chavales Siguiente ronda, la verdad Eh, ¿no defendemos? Atacamos, ¿no? Atacamos Atacamos Vale Vale, vamos allá, chavales Vea, va Me he pillado una llena Eh, no sé dónde están Sinceramente Vamos a llevar cuidado Con los Spampix La cámara de esta Roto, ¿no? Bueno, y eso Este medirón, mira Tonté en contra medirón De casualidad Vale Eh, van abajo, ¿verdad? Ok Yo no lo sentí arriba Vigil garage, vigil garage Yeah Cambio cargador On yellowping, on yellowping Behind box Recargando Si nada, la flauta, ¿sabes? Auto demoledor en posición ¿Lo matáis? Vigil for bar, 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 bar I'm doing bar, I'm doing bar Me ha aparecido escuchar uno, tío It's clear, bro Vigil for billar It's clear Bad room is clear Main story is clear No sé cómo no te he matado Pero Está interesante esto Vale He perdido el contacto Cambio cargador Vale, fantástico Ah, poteo se va Ah Bueno No me lo puedo creer, tío Increíble, tío O sea No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, chavales Tío Qué partida, tío No me sale nada, tío Hostia puta Estaba claro que me van a tirar un humo, Pablo Por favor ¿Por qué no le vuelves a piquear, tío? Yo me pensaba que no, pero One is injured Two or two, two Hay uno en azul, tío Y ¿Pero qué hace la IQ, bro? Es que no era del mundo Está loca, bro El sedax está en nuestras manos Quedan 15 segundos Ay Ay, caray, caray Ministers, me que fue Quedan 10 segundos No, Ministers ¡Ah, no! ¡Me lo puedo creer! ¡Me lo puedo creer! La carrileada que me está pegando ¡No! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! Vaya pedazo de gilipollas, tío Mira esto ¡Ay, Dios mío! ¡Qué partida, por favor, tío! ¡20 pepos que lleva este tío, tú! Me habría dicho yo En mi mejor partida de mi vida Yo creo que 25 pepos o algo así, ¿eh? Que este tío se puede hacer ahora mismo Si perdemos esta ronda de este tío Se puede hacer más de 25 bajas, si quiere, ¿eh? O sea, perfectamente Vamos a capilla Vamos a pillarnos un Rook, chavales Vamos a jugar tranquilos Vamos a quedarnos en punto ¿Vale? Vamos a ayudar al equipo con Michalikus Porque con otra cosa Pues parece que no podemos hacer nada Y ya está ¿Vale? Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vea, va Confiamos en que se puede ganar esto Tío, ¿qué carrileado, por favor? 20x Que lleva Llevo y 1-7 La madre que me parió Este se ha poteado ese goto Increíble Esa panel está aquí Tenemos un smoke Así que ahí le abra Todas las rotaciones Que tiene que abrir Nosotros, mientras tanto Reforzamos ¿Vale? Tú refuerzas eso Yo voy a reforzar esto de aquí ¿Vale? Me abre rotación aquí a mi derecha también Si puedes Maravilloso Ok Hay que reforzar trampillas Para eso ya está el pulse Maravilloso Le dejamos eso al smoke también Vale Y ya está, la verdad Y nosotros que nos vamos a quedar aquí Un poquito Nosotros que nos vamos a quedar un poquito aquí Y ya está Vamos a quedarnos en punto Jodeamos Y no nos calentamos la cabeza ¿Vale, chavales? Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer A ver si me puedo saber Tu rotación ahí Smoke Está liado Está liado Está liado el smoke Cuidado con main No van a ya No, no vayan a rusear Vamos allá Vamos a mandar Y punto Más arma aquí Ojo Estamos usando ya azul ¿Qué pique? ¿Qué pique? Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Oles en blue One kitchen Oh, first down blue Y me mira a mí, tío O sea, mira, mira, mira Mira, 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 mira Que me jodía a mí, tío Esta partida se va al 5-5 Esta partida se va al 5-5 Qué barbaridad Anda que tú también Con una P10-1 Y eso aquí La madre que te pareo No entiendo por qué está jugando en túnel Cuando ve que no están pusheando túnel O sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En blue, en blue, en blue Down en general He's running you He's on bar, on bar He's dropping the hatch Moto, be careful, moto Los atacantes colocan un sedax Junto a la bomba Destruye Me prefer de la vista F Nos vamos a la última ronda Nos vamos a la última ronda Increíble Vale, vamos allá Chavales Está arriba Somos maurik Así que podemos abrir Procetamente Cuidado con los spawnpicks No creo sustos ¿Vale? Vamos a abrir directamente A ver si se puede cargar Alguien en Ace Ace, can you grab all here? No, no No vaya, bro Si yo solo quiero que te cargues a uno Free No te puedes cargar a nadie, amigo Vale, tenemos un escudo al fondo Lo tenemos ahí Y lo tenemos al otro Vale, ahora es un garage Hazme Vale, estamos jodidos Porque Tenemos a un tío aquí Y son de spot Son de spot Necesito recargar Necesito recargar, bro Qué sol ¿Qué es esto? Vale Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, poco más se puede añadir, gente Espero que os haya gustado el vídeo 21 bajas que se han hecho para absolutamente nada Y ya está, poco más se puede añadir En este caso hemos sido nosotros el... Yo qué sé, la mula de carga Bueno, pues no pasa nada, es lo que tiene, ¿no? Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, chavales Yo qué sé, tío Poco más se puede añadir, amigos Nos vemos Chau, chau, adiós, adiós